bueno contrario a todo lo esperado hoy me voy a cambiar acá no vengo con el guarder puesto como siempre gorrita con luz de un fanático de un seguidor y bueno estamos martínez abajo y vamos a iniciar la pesca ahora nos cambiamos después unos matecitos y se viene el matecito que estoy esperando ya tenemos claridad así que en 20 minutos tenemos que estar pescando pero no hemos desayunado porque salimos esta vez el cambio fue distinto por eso me tuve que vestir acá en el río salí del chocón de una casa de un querido amigo que me invitó que está acá donaldo algo se ve o estaba oscuro ahora nos tomamos unos mates y pescamos bien le estuve explicando a Aldo como pescar y no tuve oportunidad de mostrar la mosca pero puse una matuca negra con panza verde verde clarito y malder en negro también porque bueno esperábamos tener el agua con cierta turbidez que ahora está bastante bien y bueno vamos a hacer los primeros intentos recién me detuve a revisar la mosca y encontré un nudo de viento me puse a desengancharlo pero bueno se me enredó acá por no enrozarla entonces sugerencias que a tanto revisen los líderes que no hayan nudo de viento y que no se les haga cargarlo bueno alito respondió la matoquita matuca negra cabeza madre se soltó ay no bueno sabemos que responde ay que lástima no la pude ver tampoco salto está enterita vamos a mostrar la mosca una matuca ya la vieron en instagram si no buscan like tengo poca paciencia como no tuve respuestas con la mosca negra o sea solamente un pique voy a comer algunas cuantas igual volví a mi matuca blanca el hombre es un animal de costumbre ahí a 50 metros hay una ay tuve un pique che ahí prendió la que estaba comiendo allá como salta maldito arco iris de las de acá mira que hermosa matuca blanca te vas al agua a la mierda ahi esta la mosquita bueno acabo de prender una a casi a la deriva 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 eh me estaba preocupando porque hay muchas comiendo pero no podía concretarlas ahí se prendió otra muy a la deriva ah que japon lo vieja que tal ay se soltó también ay mira como me dejó la mosca bueno que lástima che ya llevo dos soltadas cuenta esta no se cuenta dice mi amigo mira bueno se soltó estamos muy a la correntada estoy ensayando en este sector como viste que uno va aprendiendo eh más bien a la deriva con con golpes muy suaves no a la fuerza una perquita vamos vamos con la perca sumamos y como agarramos la perca con las espinas siempre recomiendo agarrarla de la boca la agarras de la boca así no te pinchas puedes desatar rápidamente el anzuelo como es así y se va ahí está no me está queriendo hacer caso la cámara recorrimos todo el curvón con la corredera con pocos piques igual un arcoiris que no filmé y bueno venimos a este espejo que ya debe tener actividad como vemos ahora vamos a poner línea de flote y una Cádiz y Aldo va a seguir con línea de hundimiento y voy a poner una Prince Vigeal y bueno vamos a ver cuál cuál actúa primero y iremos probando ahí está la Cádiz me puse un poquito de gel y ahí vamos le está piscando ¡Compañero! ¡Compañero! me agarraste a mí y no me pasó nada pero me clavó ¿Listo? a ver fíjate fíjate allá va ahí está dale el Aldisto la clavó una gigante no se ríe no pero mira ¿qué puso? una Prince Vigeal con línea de hundimiento esa va a llegar ¡Ah! ¡Maldito! ahí le llegó ahí le llegó a ver si la agarro mirá qué linda gigante una gigante bueno si se soltaba y se va linda arcoiris ¡Ah! hermosa gordita bien peleadora de las plateas que a mí me gustan ahí se fue ¡Bueno! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien Che! ¡Vamos todavía! no ande pinchando compañero nada ahí pinché una con seca ¿Sabes qué? la vi tomar y no me animé digo me la comió la mosca evidentemente estaba cuando levanté se pinchó ¿viste qué parece? pero no me no me apuro porque y grandecita ¿eh? ¿Sabes qué? tomó suavecito apenas con la puntita de la boca me olvido de quitar la mano de la cámara y siguen comiendo ven allá atrás ¿tuviste otro pique? ¡Vamos! que venga despacito es que no es arcoiris lo que pasa es que a veces el brillo del sol pero un arcoiris linda ¿eh? mira 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 hermoso arcoiris más bien flaquita pero y se fue jaja estamos pescando muy lejos y se fue un río chiquito este entonces ver la mosquita tan allá no es tan fácil además el brillo ahí no me permite antes del mediodía seguimos con la mosquita seca Cádiz tirándole a unas truchitas que están comiendo muy sencillito acá pero está como incómodo difícil y no quieren comer ahí le va ahí le va ahí no lo cojo bueno pusimos una Mayfly que allá va adelante de una que estaba tomando me prendió allá al fondo cuando la se ahogó maldito me prendió con una Mayfly pero como ahogada como ninfa bueno está resistidora eh no es chiquita eh ahí estamos gorda hermosa muy bien listo hermosísima está chau 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 bueno funcionó la Mayfly acabamos de llegar y no saben el frío que hace el sensor del auto me marcaba 2 grados acá en el delay medio estamos armando las canitas después nos vamos a tomar un cafecito porque trajimos café esta vuelta el frío que hace muchachos se ríe Christopher no tengo ganas de meterme en agua dejemos eso para Mayo bueno voy a poner una beach creek hace rato que no la uso eh bueno tengo una corazonada pero cuando le emboque al Antoine estamos en febrero 2 grados los dedos congelados no saben el frío que hace hace mucho que no sentía tanto frío en los dedos pero bueno seguimos insistiendo eh cambiamos que recién la beach creek que puse la beach creek que puse temprano no dio ningún resultado la tira pobre esporádicamente comen algunas truchas pero muy esporádicamente así que vamos a ver aquí andamos sin capturas ya pasamos por la corredera vamos a ver acá en la caída de agua chuuu que estoy agitado falta estado físico eh bueno esperemos que acá si están comiendo ya vi varias a sumarse vamos a cambiar la línea de flote y vemos que pasa ay tuve un pique y se me fue estamos con una Prince Prince con un par de patitas blancas pero bueno anzuelo 12 chico opo no sé si hay actividad acá bien agarro un hermoso arco iris Prince pata blanca eh me estaba poniendo una riofa por lo menos por lo menos está sacudiendose ahí abajo la primera del día pique sí mucho tenemos un 3x un líder de 3 metros y pico 3 metros 60 un anzuelito y un anzuelito 12 y una hay cosita mediana arriba 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 tiene lastimada ahí está la boca quizá de otra mosca pero la mosca que ficou rápido mira como brilla y se fue querés ver la mosca ahí la mostro también siempre digo que voy a poner una foto y me olvido así que la mostramos acá así no hay dudas ahí está la mosca limpiamos ahí está Prince pata blanca ahí va ahí va ahí va ahí va como costó concretar otro pique bueno como no podía faltar de otra manera se me quedó sin batería la cámara así que vengo de de saltar la truchita que agarré recién que fue el tamaño de la que de la primera bueno salió un ratito ahí afuera a calentarme porque está fresco fresco cambié batería y retomamos vuelvo a mostrar la mosquita una Prince patas blanca de goma vamos por la tercera suavecito la tomada suavecito muy medianita más medianita tirando lindo que bonito como está arriba así ya te libero muy linda esta trucha mira prendidita del labio superior mira ahí se fue a los piques muy bien muy bien muy bien muy bien una hermosa trucha una hermosa trucha una hermosa trucha voy para atrás porque para pelearla mejor para pelearla mejor para pelearla mejor se me fue no no se me fue vamos a ver que me dice esto hay que pasar a ver a ver si quiere venir muy buen arco iris muy buen arco iris rapidito muy buen arco iris muy bueno tranqui tranquilo y se fue que lindo bueno hay que más tranquilo prendimos una trucha como estábamos tirando derechito acá y traíamos apenas caía ahí perdió sospecho sospecho por su comportamiento que es una trucha marrón era chiquita pero una trucha marrón así truchita marrón sacamos la matuquita rapidito hermoso ahí va bueno bueno muy bien excelente respuesta almorzamos y vamos a ver si si le damos una pasadita más se puso duro una pasadita más que nosotros ya se calentó y empieza a ir voy a tener que salir después entro otra vez vamos afuera mira donde estoy, en el medio vamos a pelear más afuera mira no me quiere acompañar dale, acá es menos fuerte vamos a ver si viene así ya rompemos lejos ahí viene cuando no quiere venir, no quiere venir va a tener que ir allá y era un arco iris, pero un arco iris hermoso fue un arco iris pero como de dos kilos, kilo y medio ya arriesgaba marronche mira la pelea que me dio mira no, no ahí se va ahí se va ahí se va ahí se fue como pico esta trucha Christopher otra, grande ahí afuera también agarrote con la tapa de la boca buenísimo esa eso mirá backing ufff vamos a acompañarla este es mucho más grande eh ya la vi saltar mirá como me vino a premiar la tarde esta saltó la vi que era gordita saltó y la vi grande viste uno ve fantasma a veces pero no no ah no mira mirá no inmensa parajo nervosísima vamos vamos por dos gracias a dios ahora son las 4 de la tarde del segundo día vinimos el sábado sábado de carnaval el mes y martes va a ser saliado y hace dos semanas también vinimos bueno vamos a hacer un resumen de estas dos salidas la primer semana anterior un sábado venimos con aldo y tuvimos una linda pesca ahí salieron 4 arcoiris y ahora venimos con cristofer también una excelente pesca con 5 arcoiris y una marroncita ahora van a ver todo el detalle muy bien en la primera parte del video del primer día uso matuca negra con muy pocos resultados un pique nada más cambio matuca blanca con otro pique y y y luego pesco con con cadiz y con adams hoy empezamos con beach creek y matuca primero beach creek sin novedades matuca blanca con algún pique pero sin concretar y luego con prince patas blancas tuvimos cuatro capturas después volvió a entrar a jugar la matuca blanca con una captura de una marron y ahora después del almuerzo último ya nos vamos dos arcoiris hermosas con matuca blanca y y